¡Incansablemente seguimos adelante, seguimos cultivando lo nuestro! ¡Nuestra guainía siempre arriba, con las hermanitas muyos de Chumbivilcas! ¡Así, así! Apolinar Tira y el conjunto musical Sentimiento Corilazo de Chumbivilcas ¡Somos los acuarios! Este es un recuerdo para que nunca te olvides ¡Libitaca, tierra bendita! ¡A ti te cantamos con amor! ¡No, no, no! El nero desfila paso elegante, el nero desfila paso elegante, el caballero manto manida, el caballero manto manida, guaylilla 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 Para los pueblos que hemos recorrido, llevando nuestras canciones, y en cada una de ellas, nuestro mensaje de amor, paz y alegría Chamaca de mis amores, Beligue, Luzco, Santo Tomás, Japacmarca, Tolquemarca y Quiñota La angusta salta con alegría, la angusta salta con alegría, el te ha retado cuerpo entero, el te ha retado cuerpo entero, guaylilla 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 El caracaca entra a la plaza, el caracaca entra a la plaza, paso gallardo desafiante, paso gallardo desafiante, guaylilla 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 Yacta, así, Jaime Gamarra, el popular catafalco, revalorando nuestras costumbres y tradiciones de chumbivilcas y de todo el Perú Hay que querer, hay que amar a lo nuestro ¿O no? Apolinar tira Así, así, Apolinar tira Mira que ahí están tus padres, orgullosos de ti La señora Alberta Zacatuma Y el señor José Tira Ay, ay, ay Y ahora sí, nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!